¿Qué piensan hacer por la educación? Sabemos que con ella se avanza en el país, los países primer mundistas son los que en realidad tienen educación, educación para sus ciudadanos. Sabemos que, bueno, mi pregunta también era, ¿se está invirtiendo el 2% del PIB a la educación como lo recomienda la ONU? Bueno, evidentemente nosotros tenemos que vigilar que los presupuestos que nosotros como diputados otorgamos a la Secretaría de Educación pues sean fiscalizados y verdaderamente se enfoquen al desarrollo de toda nuestra juventud. Que evidentemente hoy, hoy por hoy, pues los colegios particulares cada vez son más en todo México, de todo tipo de carreras, de todo tipo, ¿qué es lo que nos hace más falta? Que puedan, en verdad, ser el motor de nuestra economía en lo adelante, ¿no? Que realmente se construyan una nueva sociedad, ¿no? Realmente lo vamos a fiscalizar que lo que se autorice sea principalmente para licenciaturas y se enfoque a crear más universidades. Específicamente en Tlanepantla, creemos que ya es tiempo de una universidad. En Tlanepantla, Atizapán, en el Estado de México, hay pocas universidades de gobierno, ¿no? Hay muy pocas. Lo tenemos que hacer. Y sí, claro, vamos a luchar. Esperemos tener la mayoría en el Congreso, tenemos en la Cámara para que verdaderamente se autorice más del 2%. Yo creo que en nuestro país el retraso que tiene amerita más del 2%. Yo creo que sería hasta el 3%. Bueno, respecto a la organización de los niños, el trabajo de los jóvenes, respecto a eso, ¿qué es lo que piensan hacer? Bueno, esta es una tarea que sí compete al Estado y tiene que ser una lucha no simulada. Nosotros hemos visto también con mucha tristeza que los gobiernos, y lo digo puntualmente, el gobierno federal hace una lucha más de impacto publicitario que verdaderamente ir y coordinarse con los padres de familia a que seamos un conjunto de vigilantes. Yo creo mucho en que la familia, desde la familia, desde el seno familiar, es donde se debe de construir la fortaleza interna de un ser humano. Eso le corresponde más a la familia y ayudados, por supuesto, con el Estado. Y sí creo que tenemos que ir a tener una confrontación total, vigilando mínimo alrededor de dos, tres cuadras a la redonda. Hoy, en el Estado de México, hay billares, hay antros, hay bares. Yo te puedo dar un ejemplo, en Atizapán, donde está el Unitec, a mil metros está un antro. En Tlanepantla, donde están las universidades, sobre todo privadas, pues tenemos billares, table dance, que bueno, son negocios, al final son negocios a los cuales no nos espanta. Tiene que haber diversidad, tiene que haber diversión, pero sí tenemos que respetar cuando menos las leyes que nosotros mismos creamos. Que habla de ciertos metros de este tipo de negocios, de las escuelas, universidades, y sobre todo hoy de las primarias, ¿no? Que sí debemos de cuidar, porque al parecer les dan, los inducen a la droga a través de los dulces, ¿no? Los van induciendo, después ya son adictos y después los niños andan buscando las drogas. La pregunta que yo les haría, ¿por qué no reformar a toda la policía? Bueno, una sola policía nos llevaría a una dictaduría. No podemos realmente darles herramientas a ningún gobierno, de ningún partido, que sea un solo eje. Pues es prácticamente lo mismo que decir que el ejército se encargue y sea una sola. Entonces, eso no lo podemos permitir. Cada quien tiene que hacerse responsable de su policía por territorio. Sí tenemos que reformar las leyes en función de que, bueno, los límites no sean barreras para dar el correcto cumplimiento de la ley. Sí, al parecer ya hay una reforma al respecto, no sé si ya se ha autorizado, ya se haya aprobado, donde por municipio y por distrito tenemos kilómetros para perseguir a los delincuentes, ¿no? Creo que ese tipo de barreras sí se tienen que quitar. Lo que sí no se puede hacer es que cada delegación, cada municipio debe tener su propia policía. Sí creo que la policía judicial debe de ser reformada al 100% y vigilar muy bien a estos amigos que desgraciadamente han encontrado una manera muy fácil de vivir. Y bueno, ustedes son testigos que cada noticia de un secuestrador es un policía, un expolicía, un exjudicial. Pues creo que contra estos vicios sí el Estado, al separar de su cargo a un policía, bueno, de entrada le tiene que dar también la forma en que se va a mantener. Debemos de buscar, ya sea una pensión, para darle una vida digna a este policía y no busque una manera fácil de vivir con lo que él ya aprendió, con violencia, ¿no? Creo que eso debemos de buscarlo. ¿Por qué a pesar de que existen tantas alternativas para poder sanear cuerpos de agua existe tanta contaminación? No deberíamos estar sufriendo de agua. Tenemos muchísima agua. ¿Por qué no se hace nada al respecto? En las cuestiones del agua, ojalá, ojalá los técnicos que existen, técnicos políticos de mucho tiempo, tengan el valor suficiente de decirle a la ciudadanía dónde y cómo nace el agua y dónde nos sale más barato. Hoy el sistema Kutzamala, un sistema obsoleto que se está reparando constantemente, nos cuesta millones de pesos al presupuesto. Y sin embargo, nosotros tenemos datos precisos que de Jilotepec hacia el océano, al Golfo, perdón, hacia el Golfo, se tira una cantidad de agua increíble. Que ese sistema, se podría crear un nuevo sistema y el obsoleto, pues ya darle mantenimiento para que siga funcionando. Pero sí, desgraciadamente, ha sido una política de Estado que lo que nos cuesta más caro es lo que compramos. Y esto ha sido por años. No es nuevo. Y esto, desgraciadamente, sí se lo debemos al PRI.